KAKAKAKAKA Ya estoy listo KAKARO hola que tal muchachos yo soy Alejandro yo soy Frank y nosotros somos LELLENDAS Z Bienvenidos a el Leyendas Z Hoy tenemos nuevos red zones entonces llegó ya por fin la superceleración y fue bastante bastante bien pero ahora vienen las redes son del super dragon ball heroes entonces pues vamos a ver cómo los pasé esta primera vez les voy a poner aquí lo que es red zone de convert me marro la pro no me es ¿Dani? ¿Están? Ok Bueno 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 ¿Ahora Bueno Bueno Gracias. Gracias. Bien. Gracias. 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 Bien. Carto. Se me agotaron su mano. Carto. 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 Dabu. Carto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y esquiva! ¡Bien! ¡Tómala! Yo les voy a dejar aquí rápidamente el final de cómo pasé Convert otra vez pero con un equipo de Super Dragon Ball Heroes y qué equipo fue, ¿no? Pues la verdad es que lo estaba pasando off-stream, no estaba haciendo nada no estaba grabando pantalla, estaba viendo a ver estaba probando de hecho el equipo y pues todo salió bien y lo pude pasar ¿no? Entonces este fue el equipo y así así lo pasé. Voy a intentar hacer otra vez una corrida completa donde donde se vea donde se vea este pues como gané completo, ¿no? Todos los stages y rotaciones y demás pero bueno, en este caso no se puede este, rotaciones Super Saiyan 4 2 y 2 ¿no? Creo que es la mejor opción Chuchos, este fue el video de el día de hoy mañana les voy a pasar el video de Fu y el de Golden Cooler ya que lo tenga yo creo que va para la próxima semana si les gustó el video denle like, suscríbanse al canal comenten, compartan ponen a la campanita para que sepan Frank prendió no, Frank subió otro video sigan tocando y ¡Aguarra en piedras! ¡Aguarra en piedras! ¡Adiós! ¡Adiós!